A pesar de la devastación causada por el huracán Ian, la empresa víscola de Pinar del Río no dejó de suministrar huevos a la población vuelta bajera ni a los capitalinos, aunque las entregas per cápita decayeron. Ahora mismo, las producciones son de más de 330.000 posturas diarias, cifra muy superior a las 18.000 que se producían pocas semanas después del meteoro, asegura Gladys Aguado Valdés, directora general de la entidad. La empresa supera el 50% de puesta y continúa la formación de la masa necesaria al tiempo que espera por la incorporación de granjas como la unidad avícola Miguel Cabaña, dedicada al reemplazo del reproductor ligero y levantada desde los cimientos por sus trabajadores. Ellos habían perdido toda esperanza de recuperarla. Cuando la dirección del país llegó aquí y dijo que, como vio el trabajo que estábamos desarrollando aquí en la UVB, nos dijo que esta UVB, por la importancia que tenía y el trabajo que se venía desarrollando por parte de los trabajadores de aquí, que la íbamos a recuperar. La unidad perdió casi toda la infraestructura, pero ya en sus 10 naves, una MIPIME de servicios de la construcción, última labores para recibir unas 60.000 aves entre hembras y machos antes de concluir el primer semestre del año. Los planes que tenemos para lo que es la inauguración de la UVB es los finales de marzo y después entonces comenzaría la etapa de preparación, habilitación para el recibimiento en el mes de mayo de las aves. Estamos luchando por que nuestra UVB sea una UVB protegida, que se cumplan al 100% de todas las medidas de bioseguridad, hoy con este problema que hay, la problemática que hay en el país a través de la influencia vial. De asegurar el autoconsumo en la unidad, se ocupa entre otros Lucas Romero, quien aprovecha cada espacio libre de la granja para cultivar viandas, granos, vegetales y plantas medicinales. Porque eso es importante para la atención al hombre, tanto lo que es el comedor obrero como la canasta familiar. Como este colectivo, iniciador de la cadena de la avicultura en Pinar del Río, resiliente y laborioso, hay muchos otros en Vuelta Abajo. Con ellos cuenta la empresa Avícola para recuperar su producción diaria de más de 400.000 huevos e iniciar proyectos que hagan real y sostenible la presencia de posturas y carne de aves en las comunidades. Para ello, fomenta la formación de reproductores semirústicos y la cría de codornices. También trabajamos en la transformación de dos escuelas en el campo. Intencionamos en una la cría de codornices, debemos llegar a más de 120.000 animales y con un proyecto también donde lleguemos hasta incurtir ese huevo que se produzca en este lugar. Y el otro pre lo preparamos con la intención y lo modificamos de tener 53.000 gallinas ponedoras en una tecnología tradicional, lo que permitirá, en este caso, más de 8 millones de huevos en un año de producción. Frente a las pruebas enormes de la naturaleza y de la vida, lo mejor será siempre emprender, un verbo que bien saben conjugar los avicultores pinareños. Valia Marquinezam, Cubavisión Internacional.